Llegamos a los mil suscriptores. Esto es algo gigante para nosotros, estamos súper contentos y queremos compartirlo con ustedes. ¿Cómo compartimos las cosas nosotros? Como siempre, con un sorteo. Para este sorteo nos van a ayudar WJD Laser, que hacen cosas para jugar rol en madera. Déjenme mostrarles los premios que están buenísimos. El primer sorteo que vamos a hacer, va a ser este grupo de miniaturas trasgos, como las ven. Son todas miniaturas cortadas en láser y están geniales, tienen detallitos recopados. Están listas para pintar, para hacerlo que quieran. El segundo sorteo, 20 para acá, son otro grupo pero de esqueletos. Están buenísimos estos esqueletos. Tienen escudos, las espadas están rotas, recopadas para pelear contra mucha gente. Y el último sorteo que vamos a hacer es de este grupo de héroes. Como ven son súper variados, son todos diferentes. Tenemos chiquititos, tenemos medianos, enanos, hay un semi-vergo por ahí, humanos, elfos, está todo buenísimo. Todo cubierto. Muy lindo. ¿Cómo participar del sorteo? Para participar tienen que seguirnos en Instagram y en YouTube. Tienen que también seguir a WJD Laser, les vamos a dejar el link abajo, no se preocupen. Y en la publicación de Instagram nuestra y en la WJD Laser, tienen que comentar hashtag la taberna de rol MIGU. Adicionalmente, en este vídeo tienen que responder esta pregunta. ¿Qué personaje jugarían y por qué en la llama de Tulu? Y esto me lleva a el concurso. En el concurso lo que queremos es jugar rol con ustedes. Para participar del concurso tienen que crear un personaje de la llama de Tulu de 100, en una era moderna, con todo, la hoja de personaje y background. Después les voy a dar más datos, va a estar todo en la descripción. Ármenlo lindo, porque en base a los personajes nosotros vamos a elegir con cuál vamos a poder jugar. Nuestros Patreons tienen lugares asegurados en la mesa. Tanto el sorteo como el concurso tienen la misma fecha límite. Hay tiempo hasta el último día de noviembre para participar. Y nada más, ahí cerramos todo y el sorteo va a ser los primeros días de diciembre y el concurso va a tardar un poco más mientras decidimos los personajes. Y eso es todo. Gracias, gracias por hacernos llegar a los MIGU, gracias por ayudarnos y comentar y todo. Y nos vemos en el próximo vídeo.